La Pampa Yo sé que en el pago me tienen idea Porque a los que mandan no les cabre esteo Cuando miro el cansancio de tus brazos Música A esa gente tan querida que llevo en el corazón Para ellos va mi canción porque siempre están conmigo Recordando viejos tiempos Voy tecleando pa' los amigos Y dice yo me parecía nomás que el hombre era campero Después Después me dejaban a mí nomás solo Tiraba y los changos que iban corriendo Apretar se iban lejos Yo le tiraba con todo rollo Yo tenía como 50, 70 metros Iban a apretar Iban corriendo Se cansaron los changos con los apretadores Después cada vez que yo agarraba el lazo Que me tocaba a mí para tirar Los changos iban y buscaban la moto Ponían la moto de la pari Y cuando yo tiraba el lazo Ponían en marcha los changos Y se iban a apretar ya en la moto Señores piso la taba Tengo deseos de cantar Y nombrar unos jinetes Argentinos por demás No, 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 no No, 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 no